Para ampliar este tema del consumo y el comercio electrónico, conversamos con Gira López Castro, quien ha publicado libros como Transformaciones en el Comercio Electrónico, un balance de los 20 años de la Ley 527 de 1999. Ella, además de consultora y asesora en temas de consumo, actualmente es la vicedecana de jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Doctora Gira, bienvenida a CIC-TV. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. ¿Cómo ha evolucionado el comercio electrónico tras los momentos más críticos de la pandemia y cuál ha sido su impacto en los consumidores? Con ocasión de la pandemia, el comercio electrónico se incrementó de una manera notable. Los consumidores empezaron a comprar muchísimos bienes a través de páginas web, plataformas electrónicos, mensajes de datos, correos electrónicos. Entonces, empezaron a adquirir distintos bienes, desde artículos de ropa hasta música, software. Entonces, desde la perspectiva de los consumidores, el impacto ha sido positivo en el sentido en que han podido encontrar una cantidad de posibilidades para acceder a bienes y servicios. Frente a la legislación del comercio electrónico, ¿cómo estamos en Colombia? Bueno, yo creo que en términos generales, tanto proveedores como consumidores se encuentran en la legislación actual asuntos, digamos, relevantes en relación con la forma en la que llevan a cabo sus transacciones. Entonces, hoy tenemos un marco jurídico sólido que les permite a consumidores y proveedores confiar en que las relaciones o las transacciones que se realizan en el comercio electrónico tienen un fundamento legal y que los consumidores pueden confiar en que las operaciones que llevan a través de distintos canales digitales, pues pueden en todo caso tener algún mecanismo de protección. ¿Cómo analiza el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar los derechos de los consumidores en los entornos digitales? Bueno, yo creo que el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio es fundamental. La Superintendencia de Industria y Comercio ha generado confianza, que es seguramente el valor más importante que permite que este número de transacciones tan importantes que se han llevado a cabo, pues sigan generándose. El Observatorio eCommerce del Ministerio de Tecnologías de la Información señaló que en el 2022 se hicieron más de 300 millones de transacciones por un valor de 50 billones de pesos. Eso sin duda refleja que hay una confianza en las transacciones, que el consumidor espera y confía en que cuando compra un producto a través de plataformas digitales, lo recibe en la fecha indicada y recibe el producto que quería comprar. En ese sentido, la Superintendencia básicamente a través de la resolución de controversias entre productores y proveedores y consumidores. Y también en el ejercicio de sus facultades de investigación y sanción, pues cumple un papel fundamental que genera esa confianza tan importante para llevar a cabo estas transacciones. Se acerca el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuáles considera son esas recomendaciones fundamentales a la hora de hacer las compras en plataformas digitales? Primero, identifiquen muy bien cuándo llegará el producto. Seguramente acá el consumidor espera que el producto llegue en una fecha indicada, pues para poder dar el regalo en esa fecha indicada. Entonces, identificar la fecha de entrega a la que se compromete el proveedor y también comparar. El comercio digital le permite al consumidor en un solo instante, pues, poder comparar productos, precios, calidades, contenidos. Otro consejo es no compre de manera inmediata, sino compare. Y luego de comparar, sí tome la decisión informada sobre esa compra. También, otro consejo es identificar las ofertas. Si hay ofertas, revisar en qué consiste esa oferta, de tal manera que el consumidor, pues, se encuentre en esa oferta la mejor elección. Y diría que, por último, es el cuidado con los pagos. Es decir, que utilice transacciones o medios de pago que sean seguros y que le permitan tener la tranquilidad de que el proveedor es alguien en el que puede confiar para transferencia en ese pago. ¿Cuáles considera son los retos más relevantes para garantizar los derechos de los consumidores en el comercio electrónico? Creo que uno de los grandes retos tiene que ver con la privacidad, con qué pasa con los datos que los consumidores entregamos a los proveedores cuando hacemos una transacción. Entonces, un reto está relacionado con la custodia y cuidado de esos datos personales de parte de los proveedores. Otro reto está relacionado con la seguridad de los productos. Dado que las compras a través de Internet, pues, son mucho más sencillas, a veces hay proveedores que no cuidan la seguridad y venden, digamos, productos sin que tengan las medidas de cuidado para la salud de las personas. Entonces, yo diría que los temas de privacidad y de seguridad del producto y de seguridad de los pagos son, a mi juicio, los retos más importantes hoy en materia de protección al consumidor en entornos digitales. Doctora Gira, muchas gracias por habernos acompañado en SICTEB. Mil gracias por esta invitación. Doctora Gira, muchas gracias por habernos acompañado en SICTEB.